Petro no más, deje la salud en paz. Llegó la hora de gritar al presidente basta ya, no vas guerra. La salud de sus compatriotas está por encima de su inconmensurable ego. Columna Salud Hernández Mora para Semana. Uno ya ni sabe qué diablos están debatiendo, ni cuántos cargos y contratos cuestan un voto, si subieron o bajaron los precios. Ni qué es bueno o malo para un sistema que funciona a medias, pero sirve. Está la conclusión y los vaivenes que ha sufrido el proyecto, sus barres sepulturas y sus resucitaciones al golpe de transacciones no exactas que hace rato que el usuario de a pie dejó de entender algo. Si acaso el petrista con Tomás alegará que su líder tiene razón, aunque no pueda describir la reforma fuera del sempiterno discurso de ricos, malhechores y pobres sufriores. El de la orilla contraria, que considera desastroso y mentiroso a este gobierno mirará con recelo o total rechazo a la propuesta, temeroso de que nos volvamos otra mísera Venezuela. Lo evidente es que Petro, preso de una egolatría desbordante, está tan empecinado en sacar adelante su monstruito que no tuvo reparos en cortar cuatro cabezas ministeriales disque para salvarlo. Corcho, Gaviria, López y Ocar. Lo desconcertante es que la primera del cuarteto era la auténtica mamá de la criatura. La entusiasta parturienta, pero el señor que ayudó a fecundar el engendro, la obligó a abordar para cambiarla por un madrastro. Jaramillo, más visceral e insultador que su antecesora, tampoco le ha servido para salirse con la suya. Así el ministro Velasco se la pase buscando vientre de alquiler en las cámaras legislativas. Ni sembrando divisiones los partidos, ni ofreciendo la luna a los corruptos consiguió que Petro corone su capricho. Tampoco tengo claro que a estas alturas alguien del Pacto Histórico sepa en qué consiste el capricho, fuera de acabar las EPS y traer a cubanos de la caduca medicina castrista. Al margen de si la prendará para siempre, la Comisión Séptima o Velasco volteará a senadores. Lo preocupante es que después de que la reforma haya sufrido tantas cirugías, no solo desconozcamos qué pasará con el sistema y cómo lo financiarán, sino cuándo será el momento de parar la guerra fanaciega y poner a caminar la filtrauma que haya dejado. Después de casi dos años de lanzar noticias falsas desde casa de Nariño con el fin de apuntalar sus argumentos sesgados, de pelear con vehículos expertos, científicos, EPS y usuarios, llegó la hora de gritar al presidente, basta ya, no más guerra, la salud de sus compatriotas está por encima de su inconmesurable ego. A fin de cuentas a Petro, no le quita al sueño la sanidad en Colombia. Viajó a Cuba para un supuesto cáncer, con la tesis de que allá sí saben de medicina, igual que hizo su admirado Hugo Chávez. O volará a cualquier otro país en caso de que él o un miembro de su familia lo requiera. Idéntico a Juan Manuel Santos cuando le detectaron el cáncer, fue a Estados Unidos a una clínica privada porque en cuestiones de salud no existen diferencias entre la clase política tradicional a la que Petro pertenece. Por mucho que pretende marcar diferencias, es uno más de la élite que nunca se ha bajado de un carro oficial y que vuela por el mundo gratis total. Cabría preguntar cuántos miembros del gabinete petrista acohen a los públicos Santa Clara o Kennedy y Bogotá, por ejemplo, para aliviar sus violencias. En cuanto a la reforma en sí, por lo observado en mis 25 años de reportería por todo el país, es incuestionable que el sistema solo funcione en parte. Y no por una intención malévola de los recachones de aplastar a las clases populares, como predica el ponzoñoso Petro I, sino por la insaciable codicia de la clase política corrupta, sea derecha, izquierda, centro o neutral. Nombra a gerentes de bolsillo para apropiarse de las platas de la salud, y si alguien que no sea de su cuerda ocupa el cargo por su hoja de vía, y se le ocurre romper la cadena corrupta, inventan tramas siniestras para sacarlo. Recuerdo a la gerente de un hospital saqueado por las mafias politiqueras que me lloró de importancia en una entrevista. Ganó el concurso de méritos y hacía juegos malabares para pagar deudas viejas al personal y equilibrar las cuentas. Consiguió avances notables, pero empezaron a buscarle la caída con infamias para seguir saqueando el erario. El final fue el habitual, la sacaron. Y entonces no existían las cloacas virtuales que también manejan el embajador en Chile y la bodega del Palacio Hernaniño. El atraco permanente en los presupuestos de centros públicos de salud de todo tamaño lo he escuchado en pueblos y ciudades pequeñas a lo largo de cinco rústros. Agregó la manada de nifantes blancos sanitarios y equipos tan costosos como inservibles, carcomidos por la corrupción y la desidia. Que las herpes requieren cambios, lo deja nítido la cantidad de ellas intervenidas. Pero entregar la salud a los políticos supone despeñarla al fondo del abismo. Peor cuando gobierna un presidente populista radical, aliado de tiranos, incapaz de apreciar la realidad desde la cima de su atalaña. Li sordo a toda crítica.